En el año 2014, Zapal hace una inversión de 7 millones 300 mil pesos en un fraccionamiento campestre denominado Los Jacales, llevando drenaje y planta de tratamiento. Esto no sería relevante, de no ser que este fraccionamiento campestre es propiedad de Pedro González García, presidente del Consejo de Zapal, quien, tanto en comisiones como en el Consejo, votó a favor de realizar esta millonaria inversión en un fraccionamiento de su propiedad. Aquí hay un claro conflicto de intereses, más la posible comisión de delitos. Como ayuntamiento debemos proceder de inmediato a la destitución del presidente del Consejo de Zapal y que se realicen todas las investigaciones correspondientes. No podemos permitir que se comprometa la imparcialidad de ninguno de nuestros consejos ciudadanos en beneficio de uno o varios de sus integrantes.